Despacio, vamos, vamos, por aquí, muy bien, eso es, muy bien, buen chico, eso es, vamos, bebe un poco, vamos, no, 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 eso no está bien. Oye, aléjate. ¿Qué haces? ¿Qué intentas hacer? Dije, aléjate. Basta, no lo toques, ¿qué haces? Vete de aquí, ambos, lárguense. Debe beber agua del pozo del pueblo, debería darte vergüenza. ¿Quién te crees para hablarme así? ¿Por qué empujas a mi caballo? ¿Quién eres? Respóndeme. Ya es suficiente, cálmese por favor, ella ni siquiera lo conoce. Soy Amir, y ese es mi caballo. Muy bien, entonces vete y construyete un pozo. Cálmese. ¿Cómo dijiste? Es suficiente, vamos, es hora de irte. Señora Amir, por favor, cálmese. Fuera de mi camino, váyase. Qué grosera. Desátame. Me duele. Me lastimas. Desátame. Te lo ruego. Desátame. 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 ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que te pasó? Soñé con... Sirma. Buen día. ¿Tienen todo listo? Sí, señor. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Detente! ¡Te dije, detente! ¡Dame eso! ¡Dime tu nombre! ¡Dime! ¡Regrésamelo, por favor! ¡Dime tu nombre! ¡Respóndeme! Sí, vamos por aquí. ¡Cielos! ¡Qué diércoles! ¡Asirma, dame! ¿Qué será? ¿Qué suelta le pasó a mí? ¡Sirma, eh! Creo que lloverá. ¡Sirma! Estoy seguro. ¿En verdad cerrarás la tienda para enviarles a nuestra sirma? ¿Qué digo yo? No digas nada. Espera mi mensaje. Y también por ti, Sastre. Ay, broján. ¿Tienes idea del gran amor que es capaz de llevar esta pequeña nuez mi amor por Sirma? No. No puedes. Es mucho. Vamos, hay que volver. La tienda te necesita. Que el amor no te afecte y termines perdiendo tu tienda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sirma? ¿Sirma? Bienvenida, Nur. Buenos días, tía. ¿Y Sirma? Fue al pozo de agua. Ya viene. No te quedes ahí. Espérala adentro. No. Volveré luego. Volveré por la tarde. Así podremos conversar mejor. ¿Vuelves luego? Como quieras. Dejas, Sam. Hola, hijo mío. Bienvenidas. Gracias. Mi hija y yo vamos al sastre, Sirín. Dios las acompañe. Oh, ¿ya tienes las telas nuevas? Toma esto. Es para ti. Hazan, es para ti. No hace falta, está bien. ¿No lo aceptarás? ¿Qué? Ya, madre. Basta. Tengo cosas que hacer. Vamos. Vamos. Vámonos. Vayan con Dios. Hasta luego. Que tenga buen día. Sirma. Ve con tu prometida. No me sigas. No, nijal no es mi prometida. No hay nada. Pues parece que sí. Sirma, es lo que mi madre quiere. Debes creerme. Sirma. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? Si yo amo a alguien más. Toma, mátame con él. Vaya, no hay muchas nubes. Eso fue lo que pasó. Ya veo. Que la tía Jadir no se entere. No me importa. Lo único que ella quiere es que no estemos juntos. Nunca lo quiso. Ya casi no veo a Sirma. Pues la viste hoy. ¿Quieres más? Quiero poder estar con ella. La madre de Sirma dice que no la casará con un sastre. Mi madre dice, si no nos quiere, nosotros tampoco. También dice que nijal es mi prometida. Por un lado, mi madre y nijal. Por el otro lado, mi amor por Sirma. Y yo en verdad amo a Sirma. Te amo, Sirma. Es todo. Espero que me entiendas. Envíame un mensaje. Hazlo. Núr. Nur, pensé que eras mi madre ¿Y tú qué crees? Algún día mi tía Jadir se dará cuenta y entonces te veré Para, no digas eso ¿Buscas esto? ¡Hazan! Tu madre casi se da cuenta Si no lo tomaba, entonces lo iba a ver Muchas gracias, amiga, me ha salvado Anda, tómalo Tengo que responderle rápido ¡Rápido, rápido! Sí, escríbele y yo haré el café Por suerte hay corriente Si no, no podrías Su madre dijo muchas cosas malas sobre mí Cuando la escuché, me enojé No le agrado A ver, ¿esta corriente es tu camino? Sí, ¿qué quieres decir? No entiendo Tú le envías mensajes por aquí Eso lo entiendo Pero, ¿cómo te responde ella? El agua solo va La corriente tiene un solo sentido No lo entiendo Calma, calma Te mostraré Vamos Ven conmigo ¿A dónde? Ven Ya lo verás Bueno, está bien ¡Shh! Mi madre puede oírte Es que te acercaste así Y me asusté Casi me desmayo Ya está, ya está Ya lo termino Ya lo escribí Llévalo Ahora lo llevo No preparé el café en vano Déjame beberlo Déjalo esperar un rato Bébelo Está muy caliente Si no vas ahora y envías el mensaje Hazan se volverá loco Vamos, Nur Por favor Está bien Está bien Calma Aún no he terminado mi café ¿Tan enamorada estás? Ya me entenderás No, cariño No quiero un amor como el tuyo Me volvería loca Bueno, bueno Ya, basta Vete Anda Ven mañana Y te haré una buena taza de café Sí, claro Mira ¿Ves esa casa de allá? ¿Qué tiene que ver? ¿El camino de donde viene? Pues parece que viene de arriba ¿Y de quién es esa casa? De Nur ¿Quién es Nur? La amiga de Sirma Sirma le da el mensaje Y Nur a ti Ya entiendo Tú recibes los mensajes a través de Nur Bien pensado Bien hecho Finalmente entendiste Increíble que no me dejaras tomar el café ¿Sabes que necesito tu ayuda? Es broma No dejaré a Hassan esperando Toma Nos vemos Sírma ¿Qué están tramando ustedes? Nada No tramamos nada Te lo he dicho muchas veces Un millón de veces No sé si me escuchas ¿Acaso tengo que volver a decírtelo? Además Es importante que entiendas esto Ni siquiera puedes soñar con él No fantasées con cosas que son imposibles ¿Me entiendes? No No importa lo que hagas Nunca aceptaré a Hassan Entiéndelo No te críe para que terminaras en casa de Neama Y vivieras en pobreza No dejaré que estés con Hassan Y vivas cosiendo ropa Solo te entregaré a un hombre rico Madre Moriré si no me caso con él Moriré No tengas miedo Nadie ha muerto por amor Cálmate No No Si yo amo a alguien más Toma Mátame con él Llega bien a Hassan Buen viaje Su amor lo extrañó Mi amor Me gustaría verte mañana en la mañana Extraño esa dulce mirada tuya Por favor Ve Te lo pido Por favor Te amo Estaré esperándote Prometo que ahí estaré Mi amor Sí Hazan Eres la luz de mi vida Mi amor secreto y eterno Eres la razón de mi vida Prometo que nadie podrá separarnos ¿Quién puede resistirse al amor, Hazan? ¿Quién? Oiga, usted ¿Dónde queda la casa de Sirma? Ve el árbol de Mercin Justo la de enfrente Gracias Así que tu casa está frente al Mercin, ¿eh? Sirma Suéltame Sal de mi camino ¿Apurada? ¿No te da vergüenza? Qué sucio eres No tienes modales ¿Sabes? Eres una chica muy dulce ¿Hazan? ¿Hazan? Nunca me responde ¿Cuándo vas a entender? No te da vergüenza Siempre estás aquí Mamá ¿Qué quieres? Basta Basta contigo No me lo digas a mí No a mí Ya abre los ojos ¿Por qué no quieres a Nihan? En lugar de estar esperando los mensajes de Sirma Oye, no puedes llevar a Nihan a la tienda Claro que lo haré Y la llevaré como tu novia Entonces mejor, cásate tú con ella ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué haces esto, hijo? ¿Cuándo pensarías en ti mismo? Desde que te enamoraste de esa chica, no eres el mismo ¿Por qué? No te das ¿Por qué? No te das ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te das ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Papá, me quiero casar. ¿En serio? Muy bien. Te buscaremos una novia. No, papá. Yo ya la conseguí. Entonces dile a tu madre. Y ella irá a verla. Ahora. Ya mismo. Burhan, Burhan. ¿En dónde has estado? ¿Por qué? Un favor. ¿Te puedes quedar aquí un rato? Es que... Quiero ver a Sirma hoy. Oh. ¿Una cita? No, no lo sé. No sé si va a estar allí. Pero iré a esperarla. Quiero verla. ¿Entonces solo vas a esperarla? ¿Ah? A ver. ¿Estás loco? ¿Solo la esperarás? Exacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que ella llegue. Pero fue lo mejor que los vecinos. Tienen razón, sí. Basta, basta. Se acabó la reunión. Váyanse. Amir, ¿por qué hiciste eso? ¿No tienes vergüenza? Madre, tenemos que hablar. Eso era importante. ¿Qué es lo que pasa? Hablaremos más tarde. Ahora mismo. No puedo esperar. Ya la encontré. Hace tiempo no me lo dices. ¿Qué? Que me amas. Te amo. Algún día me olvidarás. Cuando el sol deje de brillar, te olvidaré. Cuando el sol deje de brillar, te olvidaré. Aparece. Te espero. Eso jamás. No lo apruebo. Mamá, escucha. La quiero a ella. No traerás a casa a cualquier mujer. Su familia no es nadie. ¿Lo entiendes? Así que olvídate de ella. Papá, yo quiero a Sirma. Hijo, su familia no es como nosotros. Debes casarte con una mujer que esté a nuestra altura. Con clase. Ah, sí. Yo quiero que sea hermosa. Mucho. Bien, hijo. No hay problema. Yo conseguiré a la novia más hermosa. Tranquilo. Madre, solo quiero a Sirma. Amir. No es todo como tú quieres. Yo me encargaré que sea así. Y ya. Sirma va a tener esto. Escuchen. En diez días será mi esposa. Lo juro por Dios. Y tú no dices nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Haremos lo que quiera. Se va a casar con ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No quiero que veas a esa chica. No quiero que veas a esa chica. No queremos a esa chica en nuestra familia. Olvida el tema. No pienso repetirlo de nuevo. No insistas. Está bien. Está bien. Amir. Amir, ¿a dónde vas? ¿Qué desastre? Hazan, te he extrañado mucho. Yo también. Mucho. Hazan, ¿por qué? Shh. No hables. Lo sé. Encontraremos una solución. ¿Y si no es así? Entonces, huimos. ¿Huimos? ¿No quieres huir conmigo? Moriría sin ti. ¿Lo ves? Ni siquiera me escuchó. ¿A dónde fue? Quédate tranquilo. No te preocupes. Solo falta que él venga y ocupe tu lugar. Ya pronto lo hará. Dame paciencia. Por tu culpa. Todo es tu culpa. La hija del granjero será nuestra nuera. Nuestra reputación se arruinará. El trabajo de toda una vida. Toda. Pregunté a dónde fue. Por Dios, Imar. ¿A dónde más podría ir? Haz algo. Ahora. No puedo. Si quiere casarse con ella, lo hará. No puedo obligarlo. Cuando se empeña en algo, lo hace. ¿Y? Amir es un hombre. Un hombre. No puedo frenar esto. Ya tomó una decisión. Abre la puerta. ¡Rápido! Abran ahora mismo. ¿Es la madre de Sirma? Respóndame. ¿Sí? Me conoce. Sí, claro. Eres Amir, hijo de Sharif. Según la zona de Dios, debo casarme con su hija. De acuerdo. ¿Qué? ¿Me dará a su hija? Respóndame. Ah, claro. Sí, acepto. Bien. Volveré la semana que viene. ¿Está bien? Eres amiga de Sirma. Así es. ¿Dónde está? No, no lo sé. Piensa. Tengo prisa. Me tengo que ir. No quiero llegar tarde. Oye, Sirma. Te dejé un mensaje en la fuente. Búscalo. Léelo. Está bien. Sirma. Habla con tu madre. Seguro entiende. Síguro entiende. Sirma. Te amo. Y yo a ti, Hassan. Te amo. Te amo. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Déjale. Señora, ¿están listas? Está bien. Van a la otra habitación. Sí. ¿Puedo... ¿Puedo saber quién es la novia? ¿Y a ti qué te importa? ¡Vete! ¡Vete! No te quedarás por mucho. Si tengo suerte, morirás. ¡Basta! ¡Díjalo! ¡Quítate! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Déjalo! ¡Déjalo ya! ¡Quítate! ¡Hace un lado! ¡Huye! ¡Déjalo! Escucha. Sí te veo. ¡Déjalo! Cerca de mi prometida. Voy a matarte. ¡No! ¡Hassan! ¡Hassan! ¡Despiértame! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Camina! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Basta de mí! ¡Cállate! ¡Vienes conmigo! ¡Ven! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Sirma? ¿Qué ha pasado? ¡Sirma! ¡Sirma! Está bien Solo se desmayó Está bien ¡Ay, hija mía! ¡Mi niña! ¡Por Dios! Debe aprender cómo hablarle a un esposo Si no, podría desmayarse más seguido ¡Ah! ¡Hija mía! ¡Ay, mi niña! ¿Qué te hizo? Cuidado ¡Ay, mi niña linda! Lo siento mucho Eso es mío ¡Dame eso! ¡No! ¡Es mío! ¡No me di cuenta de que se me cayó! Mentirosa No te creo ¡Sirma! Querida mía Claro que es tuyo ¿Cuál es tu problema? Creo que ya es tarde Debería volver a mi casa Oiga No se quede ahí viendo cómo pierde Rahab Vamos Rápido, rápido Igual vas a perder Es así Sí, claro No te rías Ya vuelvo Está bien ¿Qué sucede? Estoy buscando a Hassan Es tarde Y aún no regresa No es un niño Ya vendrá Lo sé De acuerdo Vaya a casa Iré por él No se preocupe Muchas gracias Seguro perdió la noción del tiempo Tórtolos Surgió algo Debo irme ahora No hay problema Cuídate ¿Cómo Sirma envía mensajes a Hassan? Yo no lo sé No los ando vigilando No serás tú la mensajera No Nur ¿Hablas con alguien? Mi yerno sigue aquí ¿Estás bien? ¿Por qué no me avisaste, querida? Porque está cuidando a Sirma Es verdad Mi querido yerno Adentro ¿Por qué? Le dije que entre ¿Me vas a decir ¿Quién le entrega los mensajes? No lo sé Ven Rápido Camina Vamos Apúrate Muévete Mira allá ¿Quién vive allí? ¿Quién? ¿Hassan? 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 Oh Dios mío ¿Hassan? ¿Hassan? Te hice una pregunta No me escuchas Respóndeme Yo Así que eres tú Tú eres la paloma mensajera ¿Verdad? No sé de qué habla No soy yo Sí Ahora escúchame bien Harás lo que yo te diga No ¿Qué sí? ¿Ahora qué dices? No ¿Qué dices? No lo haré Respóndeme Respóndeme Ya casi Ya casi ¿Hassan? Hija Mamá Charifardag La esposa ideal Alabado sea el Señor Gracias ¿Por qué debo agradecer? Dime Obligada a casarme ¿Qué madre hace esto? ¿Cómo puedes? ¿Acaso me quieres? ¿Por qué eres tan cruel? Hijo Mi hijo ¡Hassan! ¿Qué le ha pasado? Mi Hassan ¿Quién te hizo esto? Y ahora Ya nos entendemos ¿A qué sí? Está bien Muy bien ¿Cierto? Malcriada ¿Entiendes lo que es ser pobre? ¿Lo entiendes? ¿No ves la casa en la que vivimos? ¿Qué es lo que no terminaste de entender? He trabajado toda mi vida Y mira cómo estamos Seguimos siendo pobres Estoy cansada y sola ¿Lo entiendes o no? Mírame bien Te olvidarás de ese Hassan No estarás con él ¿Entendiste? No quiero que vivas La misma pobreza que yo No quiero que sufras como yo Hassan es pobre Y no puede cuidar de ti Serás la esposa ideal Tendrás una vida hermosa Dejarás toda esta miseria Hassan ¿Dónde estás? No quiero que vivas No... Ay... Oh... Hola, te estaba esperando. Amiga querida, me alegra verte. Toma. Rápido, Nur. Entrégaselo, por favor. Debes entregárselo a Hassan de inmediato. Ese animal golpeó a Hassan sin piedad. Le pido a Dios que esté bien. Ojalá no le haya pasado nada. Ve. ¿Por qué no vas? ¿Pasa algo? Te lo ruego, Nur. Entrégale el mensaje. Espera. Nur. Ese mensaje... Verás. Ese mensaje es importante. Muy importante. Este tormento debe terminar. Hassan y yo tenemos que estar juntos. Te lo pido. Cuento contigo. Ajá. Dios, ayúdanos, por favor. Amor. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Dime que entiendes. Entiendo. No entregarás nada, ni de Sahan, ni de Sirma. Entiendo. Tranquila, falta poco. Nos casaremos pronto. ¿Hassan? Aquí estás. ¿Qué haces? Madre. Madre. No creo que sean mentiras. No creo que sean mentiras. ¿Por qué estaban juntos en un lugar vacío? Piensa un poco. No es verdad. ¡Basta! La madre de Sirma está de acuerdo con el señor Amir. Se casarán. Se casarán en tres días. Se casarán en tres días. Eres un tonto. Te lo dije. Olvídate de Sirma. No será tuya. Nunca. ¿Entiendes? Su madre muere por dinero. Es capaz de vender a su hija. Ay, hijo mío, lo siento tanto. Este amor ha acabado contigo. No sigas esperando por noticias de Sirma. Te lo ruego. ¡Vete ya! Sirma será la nuera del señor Sharif. No seas imprudente. Si interfieres de nuevo, esta vez te matarán. ¡Te matarán! ¡Déjame en paz! Sirma, sirma, ven aquí. ¡Ya voy! Vamos, ve, tranquila. Ya me voy. Está bien. Nur, si no ves nada, ¿podrías esperar? Estoy segura de que me escribió algo. Solo espéralo, por favor. Está bien. Está bien. Entra ya. ¡Sirma! ¡Sirma! ¡Te estoy llamando! ¡Te escuché! ¡Ya voy! Dios mío, perdóname. Vamos, dime. ¿Dejó un mensaje? Dime, Nur. ¿Envió algo? No. No envió nada. ¿Segura? Pero... ¿Pero por qué? Yo le respondí. Hazan debió haber enviado algo. No buscaste bien. Ya está muy oscuro. ¡Sirma, no! ¡No! No puede ser. Hazan no puede olvidarme. No puede. Sirma, debes entenderlo. No puede enfrentarse a Amir. Ya tu madre te entregó. Ya todo el pueblo lo sabe. Seguro Hazan también lo escuchó. Te casarás mañana. Me rehúso. Hazan vendrá por mí. ¿Qué dices? Hazan y yo huiremos. Sirma, debes hacer como Hazan. ¿Como Hazan? Acéptalo. No tengo noticias de Sirma. No me ha respondido. Tengo noticias, pero no son buenas. Lo escuché recién. Se casará con Amir mañana. ¡Jamás! Sirma no me traicionaría. ¡No lo aceptaría! ¿Y si lo obligan? ¿Qué va a hacer? ¡Negarse! Si fuera yo, me mataría. Ya estamos cerca. Buen día. Saludos, hijo. ¿Qué le pasa? ¿No quieres huir conmigo? Moriría sin ti. Te amo. Hazan moriré sin ti. Dios lo ayude. ¡Aléjate de Sirma, si no! Agradece que viniste hoy. Te mataría. Pero no quiero eso cerca de mi boda. Denle una lección. Vamos. Vente. Vamos, vamos. Muévete. ¡Déjenme! Cállate. Rápido. ¡Déjenme! ¡Déjenme! Amir, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el escándalo? Nada. Alguien pidiendo dinero. Ya se fue. Recuerda que debes ser generoso, hijo mío. Por supuesto que sí, papá. No te preocupes. Le di más que suficiente. Muy bien, muy bien. ¿Qué están viendo? Los hombres de Amir contra Hazan. ¿Qué? ¡Déjenlo! ¡Ya! ¡No lo golpeen! ¡Suficiente! ¿Quién eres tú? Su amigo. Ya. Llévatelo de aquí. Dile que prenda sus límites. Ya nos vamos. Ya. 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 Por Dios, ven ya Sirma El señor Amir te envió algo Vamos Ya ves Hassan a quien amas no hizo nada por ti ¿Ves? No te ama Finalmente aceptó la verdad Sabes que no son compatibles Es tu turno Entiende Acepta la realidad ¿Entiendes? No puedo aceptarlo No Nur Por favor, dime ¿Hassan me envió algo? Ya, está bien Cálmate Ya no llores No me escuchas Respóndeme Pero yo Así que eres tú La paloma mensajera eres tú, ¿verdad? No sé de qué está hablando No soy yo Sí Ahora escúchame bien Harás lo que yo te diga No No Ah, no ¿Ahora qué dices? No ¿Qué dices? No lo voy a hacer Respóndeme Ya casi Ya casi Nur, ¿qué pasa? Nur Respóndeme Nur Yo sabía si envió algo, ¿verdad? Vamos a casa, Hassan Descansarás Ayúdame Seguro Sirma me envió un mensaje Ven aquí Hassan Sé que es muy difícil Debes avanzar Amir se casará con ella Ya está Así Hecho No es nuestro destino Alguien lo decidió No me pidas que la acepte Me niego No No envió nada Algo pasa con Hassan Y no me lo dices Yo sé que él envió algo ¿Por qué no me lo das? ¡Dámelo! Debes creerme Fui a buscar Pero Hassan no envió nada Solo vi la nuez vacía ¿Una nuez vacía? ¿Qué significa? Significa que ya se acabó Ya no son nada Mientes Ve por ti misma entonces Solo estaba la nuez vacía Lo siento mucho, Sirma Mucho Mientes 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 Vendré mañana por la mañana Está bien Sirma estará lista Saluda a tus padres Sí Señora, ¿dónde coloco el azúcar? Ven por aquí, vamos No ¿Por qué así? ¿Por qué? Muy bien Nur, dime la verdad ¿En serio se acabó? No puede ser ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo terminar? Lo prometimos a muerte Hassan 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 prometió Él me prometió que no habría final Ayúdame Ayúdame, Nur Detente, Sirma Para Ya sé Sirma, ¿dónde vamos? ¡Vamos! Nur Un último intento. Promételo. Por favor. Promete que se lo darás. Por favor. Apenas Hassan lo vea, no se rendirá. Va a venir. Yo iremos juntos. Él no me dejará. Ve rápido, Nur. Nur. Mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Respóndeme. Mi vida está en tus manos. ¿Ahora qué dices? ¿Ahora qué dices? No, no lo voy a hacer. Respóndeme. Mi vida está en tus manos. No sé. No sé. No. No. ¡Ahora sí! No lo sé. ¡Gracias! 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 Aquí tiene Tome Eres la madre del novio, vamos, sonríe un poco Solo espero que ella muera ¿Pero qué dices? Nuestro hijo se casará con una mujer que ni conoces Y tú ni siquiera te inmutas Me casé contigo, vienes del linaje Y todos estos años observado tu moral y tu comportamiento Vendría bien un cambio, ¿sabes? Tía Jadir, el señor Amir llegó ¿En serio, hijo? ¿Estás seguro? Sí ¿Sirma? ¡Sirma! Sirma ¿Te gusta el vestido? Sí ¿Y el sudario? ¿Me queda bien? Ahora estás enojada, pero luego lo entenderás Tú no me entiendes Me pregunto cuándo lo harás Cuando muera Continúa, ya los alcanzo Como diga Regresaré ¡Eh! 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 Mi vida está en tus manos Mi Dios Por favor, perdóname Parece que llegas tarde ¡Para! ¡Para! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Suéltame! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suéltalo! ¡Dámelo! ¡Esto no es tuyo! ¿Y qué? Pórtate bien ¿Me entiendes? O te mataré ¿Entiendes? Bien ¡Esto no es tuyo! 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 Te amo ¿Algún día me olvidarás? Cuando el sol deje de brillar, te olvidaré Cuando el sol deje de brillar, te olvidaré Cuando el sol deje de brillar, te olvidaré ¿Algún día me olvidaré? ¡Qué alegría! ¡Hay que bailar! ¡Vaya! ¡Báilemos juntos! ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa! Anda, hija Ve Disfruta Ve Anda Anda ¡Qué hermosa! ¡Qué bonita! ¡Que sea muy feliz! Hoy es un gran día ¡Báilemos juntos! Sirma, espera ¿A dónde vas? Te están esperando Un minuto Me lavaré la cara La música suena muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué? Fue a refrescarse Ya viene Gracias ¡Hazan! ¡Hazan! ¡Aquí estás! ¡Hazan! No me respondiste No puedes olvidarme Lo prometiste ¡Hazan! Si amo a alguien más Toma Mátame con él ¿Quieres que me mate? No puedo vivir sin ti Te amo Te amo mucho, Hazan Mucho Sirma 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 No te mueras Sirma Perdóname Sirma Viniste Tú estás bien Sirma Ven conmigo ¡Ey! ¡Paren! ¡Ey! ¡Detente ya! ¡Por favor, déjala en paz ¡Apártate! ¡Que te quites! ¡Vuelvan! ¡Déjala! ¡Déjala ir! ¡Vuelvan! ¡Por favor, ya! Mi amor Amor ¡M improvisa! ¡Suscríbete! ¡Me inches! ¡Apártate! 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 ¡Vale aami! ¡Interiren! ¡An � canarde! ¡ messy! ¡Mą истор something! ¡No! ¡Or com Cent bear! ¡Para roja! ¡ VIVERI made! Gracias por ver el video. 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 Gracias.